Venimos del Caribe, tierra del sabor y fuego Somos el origen de la identidad de un pueblo Con nuestro mensaje traemos paz y armonía Y nuestra cadencia mezcla ritmo y melodía Es con nuestra salsa que sazonamos a todos Y nuestros zoneos se acoplan con nuestros coros Que no te sorprendas si alegría tú bailas Eso nos demuestra el gozo que ha abierto al mar Somos Salsa Praise, llenos de gracia y sabor Tenemos el ritmo y la alegría del Señor Somos Salsa Praise, llenos de gracia y sabor Tenemos el ritmo y la alegría del Señor Salsa Precheco con tremendo sabor Del Caribe al mundo con mucho sazón No te sorprendas el swing que te traemos Y que tú te goces, es lo que queremos Aquí está Rey Bobby Mario Filipino Con el Chévere B, completamos el estilo Del Caribe al mundo con un mensaje profundo Del Caribe al mundo Hemos llegado de Puerto Rico para cantar Del Caribe al mundo con un mensaje profundo Del Caribe al mundo Y compartir este ritmo sabroso para gozar Del Caribe al mundo con un mensaje profundo Del Caribe al mundo Yo no quiero que te pierdas de esta rumba ni un segundo Del Caribe al mundo con un mensaje profundo Del Caribe al mundo Con un mensaje sabroso Salsa Praise le canta al mundo Del Caribe al mundo con un mensaje profundo Del Caribe al mundo Salsa Praise aquí ha llegado Ven a gozarte ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!